Para los que son estudiantes internacionales y se encuentran al exterior de Canadá y que están preparándose para entrar a estudiar acá, les queremos informar que hasta el día de hoy, 19 de marzo del 2020, el gobierno canadiense a los que tengan visado van a permitirles entrar a estudiar. Aún no sabemos si en unos meses se quitará la restricción de las escuelas. Esta situación afecta a todos los estudiantes en los cuales están paralizados el sistema educativo, desde primarias, universidades, kinder y también hasta las universidades. Pero esté informado para que los que tengan visado puedan entrar y cuando se iniciaran las clases aún no lo sabremos. Para los que aún están en proceso de prepararse, para ellos les informamos que debe de continuar preparándose. La vida continuará, la crisis pasará, pero ahorita hay que tener en cuenta que quizás para septiembre no daría tiempo tramitar visados, quizás para enero del próximo año, dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias. Como podrán ver en esta situación, en este momento, esta escuela está totalmente vacía. Normalmente recibe a niños de la escuela de instituciones primarias de la parte sur de Montreal y al día de hoy se encuentra totalmente desértica. No hay nadie porque precisamente todas las personas han cuidado la restricción de no contagiar el virus y acabaron los próximos meses. Así es que las personas que son de SAID Canadá y que quieren información específica de su caso, no dude en llamarnos. Tenemos una línea especial en nuestros teléfonos internacionales y locales. La extensión 123 es la línea de urgencia para dar la información específica de su caso y su situación y la mejor recomendación. Para los que se encuentran comunicándose con nosotros por Skype, utilice SAID Canadá.covid y ahí usted tendrá alguien que le echa tarea en nuestras horas de oficina para dar la información específica del caso de usted. Gracias, hasta luego.